Hola, mi nombre es Ana Godina, maestra de meditación y mindfulness enfocada en bienestar integral. El día de hoy vamos a aprender a hacer una leche condensada vegana para que le des un cambio a tus postres y si tú eres de las personas que no incluyen los lácteos en tu dieta, esta es una gran idea. Los ingredientes que vamos a utilizar son agua caliente, aceite de coco, un poco de sal, azúcar y leche de soya en polvo. Vamos a empezar primero a vertir en nuestra licuadora los ingredientes líquidos. Y primero vamos a licuar estos ingredientes. Y después vamos a agregar poco a poco el azúcar. Y por último la leche de soya en polvo. Y una vez que tengamos todos los ingredientes, mezclamos nuevamente. Una vez que notes que la consistencia esté tersa, puedes detener la licuadora y dejarlo reposar por unos minutos. Y listo, puedes disfrutarlo con lo que más te guste, ya sean postres o con la fruta para alguna colación. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima y para más consejos, sigue nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!